Me gustaría conocer la opinión de los padres que están acá esperando, viendo cómo sus chicos entrenan. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? ¿A vos te gusta el fútbol? No me gusta mucho mirarlo, no me gusta mucho mirarlo. Por ahí de vez en cuando hago los picaditos, sí, pero no me gusta mucho mirarlo. Ah, o sea, ¿y jugás? ¿De vez en cuando te divierte? ¿Con amigos ahí? Sí, con amigos, muy con amigos. Juego los fines de semana, boludeamos, así, nada. ¿Hay algún fanático del fútbol en tu familia que le guste mucho el fútbol? Y los tíos, a los tíos le gusta el fútbol, pero no, él le iría a la cancha, le gusta, se imagina que es jugador de fútbol, prepara su bolso, su camiseta, y bueno, le gusta y hay que acompañarlo. ¿No te divierte? ¿Te gustaría que fuera jugador de fútbol en algún momento? Ah, tal vez a los jugadores de fútbol le mucha competencia y no me gusta mucho el ambiente del fútbol. Lo que pasa es que también son muy mujeres, los deportistas, los futbolistas y de las botineras, se aprovechan mucho de los jugadores, entonces no, no me gustaría que mi hijo tenga una chica y esté con él porque sea jugador de fútbol, entonces prefiero que se dedique a estudiar. En otra vida, ¿a vos te gustaría ser jugador de fútbol? Me hubiese gustado ser jugador de tenis. ¿Y en esta vida a qué te dedicás? Yo? Eh, juego al golf. Como Rosario, ¿lo conociste alguna vez a Messi? ¿Tuviste la oportunidad acá entre el equipo, un poquitito a Newell's? Lo conocí una vez en la selección, que justo fui a pasear, a ver justo los últimos partidos de la clasificación y estuve justo con él y la verdad que... ¿Justo te lo encontraste? Lo encontré. ¿En dónde estabas paseando? En el predio de Dafa, justo tengo unos amigos ahí que fui a saludarlos y me permitieron un día a tomar unos mates con los chicos, así que... ¿Vos sos futbolista y yo no me estoy dando cuenta? No, no.